Y el Pachuca ganó 2-0 a 2-1, 2-1 a Correcaminos, al final Correcaminos metió su golecito De Joaquín del Olbo De equipo de Joaquín del Olbo, sí, ex, los Pumas, él no demandó los Pumas porque sí le pagaron los meses o sus semanas, le faltaban, o el mes completo Está tomando muy en serio el compromiso caballero, eh, Gabriel Caballero Sí Está tomándolo muy en serio, está dándole a la Liga y a la Copa la importancia Bueno, jugó Ludueña hoy Sí, claro, Ludueña está castigado Sí, fue castigado, está castigado, lo expulsaron Fíjolo de Mancilla Jugo Carreño, que es de los refuerzos nuevos que llegaron del motorrey Este es Fernando Navarro, el que estuvo en la planta, en Tigres, y ahora ya va de refuerzo al... Jugo Esqueda, por fin, Jugo Esqueda Qué bueno, el pobre Esqueda Afortunadamente, qué bueno por él Después de cuantos tiempos Ahí está Míralo más Prácticamente un daño Pudo retirarse del fútbol Fue un problema en la planta del Pino Sí, no, pero ya Este en su momento estuvo convocado Fue convocado La evolución mayor, señor Previo a la lesión, atravesaba un gran momento Fue un partido en Monterrey Fue campeón en el 2005 Cuando son 17 Él sale de la América El amigo de SAG, Carlos Reynoso, dijo que era mejor que el Chicharito No, así mismo día Sí, es verdad Es el mejor Mejor que el Chicharito Pero qué bueno por él Realmente estaba Me ha pasado difícil Muy complicado Gracias por ver el video